buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no va contigo solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energía y no olvides que esto es una tirada general vamos comenzando con nuestra tirada bueno bueno me gusta esta carta me gusta esta carta es una carta de triunfo una carta en la cual nada te va a llegar así nada te va a tomar por desprevenida por desprevenido hay un gran triunfo tuyo sobre un problema que tú tienes en estos momentos algunos puede ser que tengan un problema que tal vez no saben cómo enfrentarlo un problema de la vida cotidiana algo que tiene que ver con tu vida en general vas a estar venciendo nada ni nadie te va a poder tocar escucha importantísimo hay una noticia que te va a dejar en shock para mí tiene que ver con el amor tiene que ver con el amor escucha estás impactando en alguien y no te das cuenta tiene que ver con el amor por supuesto puede ser que hayas tenido problemas con alguien también a nivel amoroso es más algún tipo de peleas o algo así escucha esta persona si tú soltaste puede ser que haya soltado esta persona en estos momentos no suelta porque no puede soltar simplemente eso es como que ha cambiado la mirada sobre ti ha cambiado mucho la mirada sobre ti así que esto es para todos ustedes tú estás con una energía impecable una energía de triunfo una energía de rey de espadas por supuesto vas a estar a la altura de las circunstancias no te preocupes especialmente para aquellos que se están ilusionando en algo no yo siento que tú estás en una energía de ilusiones pero al mismo tiempo sabes que tienes problemas con algo o con alguien bueno esa persona no suelta es cierto es cierto que hay alguien acá que tal vez tenga como opciones o tal vez está con otra persona pero sabes que no puedes soltarte por algo muy particular el amor que ha recibido de ti es un amor que no lo recibe de nadie escucha esto hay algo que tiene que arreglar en su mundo interior algo que tiene que arreglar en su mundo interior antes de llegar a ti pero estás impactando a la distancia es posible que haya incomunicación pero te digo una cosa para mí es como que van a hablar de igual a igual para mí hay alguien que hay alguien que está postergando una llamada postergando una comunicación porque tiene un poco de indecisión pero porque porque sabe que estás como preparada preparado no eres la persona de antes has avanzado has evolucionado y esta persona lo sabe pero no quiere perderte alguien no te quiere perder y esto es para todos ustedes escucha en la parte amorosa yo creo que puede haber contratiempos puede haber contratiempos pero esto no significa que el amor se corte así que ten en cuenta esto porque las personas te buscan te van a estar buscando vamos a continuar a ver a ver que tenemos aquí ves lo que pasa que también yo veo que has confiado en el amor has confiado en alguien que de pronto bueno no sé si te engañó o básicamente veo que fue falso contigo alguien fue falso contigo esto puede ser amoroso o no si alguien fue falso contigo en estos momentos está pagando las consecuencias de esa falsedad ¿sabes por qué? porque tal vez alguien se alejó de tu vida a nivel amoroso alguien se alejó o de pronto ha pasado algo en su vida porque está con mucha confusión se siente confusa confuso no sabes a dónde va en la parte amorosa puede ser que tú hayas superado a alguien a nivel amoroso es posible pero esta persona no te supera y está pensando hacia atrás está pensando en su vida hacia atrás este mensaje es especialmente para aquellos que están pensando en alguien ahora yo no la veo mal o no lo veo mal puede ser que tú tengas un recuerdo de esa persona que no sea bueno porque tal vez fue falsa fue falso o simplemente fue alguien que en el cual has confiado confiado y salió mal la cuestión es que la energía está cambiando esta persona está muy confundida contigo y también está muy confundida seguramente con lo que está pasando te dije también que está tiene que cambiar su interior esta carta me habla del inconsciente mucha confusión es decir hay algo que está arreglando su interior antes de llegar a ti porque de lo contrario sería inútil porque tú vas a rechazar a esa persona sabe que algo tiene que cambiar puede ser muchas cosas pero hay algo en particular que es importante para ti y te digo una cosa prepárate porque vas a recibir una noticia que te va a dejar en shock para mí ojo te estás preparando pero también es cierto que tú tienes que trabajar también tu interior porque yo veo que hay algo que tiene que ver con el amor en algunos casos que tal vez algo de vista del amor que fue malo y te dejó como un mal sabor bueno no tiene por qué volver a pasar lo mismo no va a volver a pasar lo mismo por supuesto tú también eso es lo mejor y no vas a perder las esperanzas en el amor así que también me dicen que vas a estar buscando personas que te van a estar motivando yo veo algo muy importante que te va a ayudar que te ayude y te abre los ojos en la parte económica alguien te abre los ojos en la parte económica como si fuera una gran oportunidad así que mereces lo mejor vamos a continuar a ver a ver aquí bueno bueno prepárate prepárate a ver la felicidad está acá por supuesto que sí tú conoces a esta persona la conoces básicamente pero te va a sorprender alguien te va a sorprender porque yo siento que tú te preparas para cosas nuevas puede ser un amor nuevo también vas a tener vivencias nuevas en el amor van a pelear por el amor yo siento que tiene que ver con esta noticia para mí el amor está en puerta está muy cerquita tenemos unas debastos alguien tiene mucha energía mucha energía mira que esto es algo nuevo también puede ser si es alguien de tu interés puede ser que sea un antes y un después en la vida de esta persona algo ha cambiado te dije está arreglando su interior pero también está arreglando su vida porque es como que borra lo anterior y quiere comenzar de vuelta a alguien contigo si es alguien de tu interés si es alguien de tu interés pero yo más que nada siento que tú te estás preparando para cosas nuevas inclusive para amores nuevos es decir tú quieres algo que te llene de alegría y de felicidad y además de compromiso amoroso así que algo se estaba demorando en tu vida pero se demora porque lo que viene es divino así que prepárate para emocionarte con esto porque es noticia hasta en la puerta pero sabes que el amor que para mí el amor que llega tú lo conoces es algo muy entero muy lindo es algo que crece como una semilla que se siembra y que germina de una manera increíble esto es un antes y un después estás llamando la atención estás marcando su corazón has marcado el corazón de alguien también vas a cambiar algunas cosas que tienen que ver con tu rutina con tus cosas con tu vida prepárate porque te estás preparando para el amor vamos a continuar a ver otra cosa que me dicen no pierdas tiempo no pierdas tiempo con la gente que no se te hace bien no pierdas tiempo con la gente que no te sirve puede ser que hayas necesitado un poco de soledad y de paz para poner en equilibrio tu mundo interior también pero por ahora es momento de encontrar la felicidad esta felicidad quiere llegar a ti tú sin darte cuenta estás buscando estás buscando no el amor estás buscando esa felicidad que tiene que ver con tu vida en general que tiene que ver con tu independencia que tiene que ver con tu vida también laboral estás buscando cosas sin darte cuenta y la vas a estar encontrando algunos se sienten un poco solas un poco solos un poco desesperanzados no digo pesimistas pero es como que estás en un camino que te parece que es oscuro y tus ángeles te están diciendo prepárate porque vas a llorar de alegría con la noticia porque el amor está muy cerca yo te digo la verdad yo siento que hay un cambio muy grande en tu vida no se va a dar inmediatamente pero el cambio es lo suficiente como para que te quedes tranquila, tranquilo obviamente acá hay una mirada de amor muy especial puede ser que algunos han superado a alguien no te preocupes porque el amor está muy cerca y algo que realmente es compatible contigo para mí son dos personas que van a tener que hacer un camino en común porque no va a ser tan fácil y tan sencillo pero que se va a dar se va a dar así que yo veo también que vas a hacer algún tipo de arreglos en tu hogar algún tipo de traslado de un lugar a otro o alguna mudanza algo que vas a hacer en tu hogar bueno, pero más que nada ¿sabes qué? yo te veo compartiendo el hogar con alguien no sé si tu hogar o te mudas al hogar de alguien pero yo veo que vas a compartir la vida con alguien así que estás llamando la atención vamos a continuar a ver qué lindo, qué lindo hay una sanación interior hay algo tú tienes en estos momentos un ángel que te está protegiendo y te está dando luz es muy posible que tengas revelaciones muy posible que tengas revelaciones con respecto a algo que te importe mucho y que tal vez tiene que ver con el amor si no te cuentas, te estás como imponiendo te estás imponiendo en el amor en alguien no importa si estás en pareja o no estás en pareja te impones es algo tan lindo lo que siento con la energía con esta carta que habla de la sanación de dos almas que tal vez estaban en pena pero que se tienen que encontrar en algún momento para arreglar algún asunto primero tenemos que arreglar el asunto interior hay alguien que tiene que arreglar su asunto interior que tiene algunos demonios adentro ¿no? algo interior tiene que arreglar tal vez tu personalidad tal vez lo que quiere en su vida tal vez lo que desea realmente para vivir pero mire esto, el 2 de copas evidentemente está pensando en alguna llamada en algún contacto contigo puede ser que tenga algún tipo de indecisión pero justamente esta carta hace que vea las cosas de otra manera así que tú te estás imponiendo y también veo que tú te vas a imponer en la vida cotidiana en tus problemas es como que vas a lograr resolver cosas que hasta este momento tú no podías resolver así que es más siento que te van a estar ayudando mucho en un tema que sola o solo no puedes las cosas que se demoran en tu vida se están demorando nada más no es que nos llegan es una demora no es que nos llegan porque veo que tú estás esperando algo que va más allá del amor si estás esperando algo es una demora pero se va a dar esa es una carta de mucha suerte estás dejando la mala suerte atrás es la buena suerte que llega a tu vida es la carta de la esperanza tu esperanza comienzas a construir ¿cómo comienzas a construir? a través de tu pensamiento a través de lo que estás pensando en estos momentos por supuesto es una lectura por eso me encanta hacer esas lecturas para darte esos mensajes tan poderosos porque las cosas se están volviendo hacia ti de una manera muy particular entras en un periodo de mucha suerte y vas a ver que nada se te va a ofrecer resistencia porque tú también estás un poquito lastimado esta carta también te está sanando así que todo lo que va a ser de ahora más va a ser mucho más fácil en tu vida inclusive en la parte amorosa pero claro hay que darle un poquito de tiempo también vas a estar cambiando varias cosas en tu vida que tiene que ver con las cosas que no te gustan hacer así que prepárate para un cambio amoroso prepárate para emocionarte con ese amor hay un amor en puerta que quiere llegar a tu vida esto es una sanación esto está escrito bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos vamos a ver vamos a ver